¿Capechano? Para que le pongan sabor Le dan un buen salario Para que jueguen mejor Pero hay un gran problema Que nadie va a preguntar Que eso duele mucho 15 juegos sin ganar Que eso duele mucho 15 juegos sin ganar Pitucita, pitucita No llore tanto, pitucita Pobre de pitucita Ahí está el Atlético de Madrid Dicen que está llorando Porque su equipo No ha podido levantar Y el pobre pitucita Pues no para de llorar Y para resolver el problema Otro equipo debe buscar Para resolver el problema Otro equipo debe buscar Oiga Ya nos estamos despidiendo El tiempo se está terminando Yo guardo mi guitarra Y dejo de estar parodiando Pero les recordamos Que el jueves no vamos a estar Porque el jueves santo Hasta el lunes volvemos a bretear Como el jueves santo Nosotros vamos a respetar Que nos controle Dieguito nos está marcando Que el tiempo se está terminando Y que ya deberíamos de estar jalando Y usted sabe quién sigue Sigue mi amiguito El programa de opinión Con Roberto Picado Por eso le digo Que esto no es un vacilón El programa que sigue Se llama opinión Y la gente sabe Y la gente está contenta Opinión donde también la suya cuenta En opinión donde la suya cuenta Buenas tardes